Los empresarios Manuel Noceti Tiznado y Germán Oteiza Figaredo son los dos prospectos más fuertes para presidir el Consejo Ciudadano que se hará cargo del Gobierno Municipal de Morelia, en tanto se celebran elecciones extraordinarias para elegir presidente municipal y al ayuntamiento en pleno. La mención del nombre de Manuel Noceti, junto con el del también empresario Germán Oteiza Figaredo, ambos ingenieros de profesión, indican que el Congreso del Estado está buscando un perfil de buen administrador para encabezar por corto tiempo y con buenos resultados la administración municipal de la capital del Estado. De acuerdo con fuentes informadas, hay la opinión de los diputados de los tres partidos con mayor fuerza política en el Estado de que cualquiera de los dos es un buen perfil para encabezar a los concejales que estarán al frente del municipio más importante de Michoacán, en lo que se realizan las elecciones extraordinarias. Como dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, el ingeniero Manuel Noceti encabezó el seguimiento para asumir los compromisos y acuerdos desde el 2008 del Acuerdo Nacional para la Seguridad, por lo que conformó y es representante del Observatorio Ciudadano para la Prevención del Delito. En ese observatorio promovió y puso en marcha un programa social de la equinoterapia que consiste en aprovechar el movimiento de los caballos para dar terapia a niños con discapacidades motrices. Manuel Noceti es presidente nacional de Onexpo, Asociación Nacional de Expendedores de Petróleo y apenas hace unas semanas todos los líderes de Latinoamérica lo eligieron como representante ante la ONU de los expendedores de gasolina latinos. También como Nicolaita fue llamado a ser miembro fundador honorífico del recién creado Consejo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los diputados deberán nombrar el último día hábil del 2011 este Consejo Municipal, al igual que en Cherán, donde habrá elecciones en enero por el Sistema de Usos y Costumbres. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.